Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras, muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia tu derecha. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia. Y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Y Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Gracias. 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 Gracias.